nada no no el que la diga si las bonitas yo te acuerdes que a uno le gusta dice que la muchacha es bonita pero que no le gusta y dice que si la muchacha le gustara el lo diria el dice que pueden haber muchas muchachas bonitas pero no quiere decir que a todas le gusten no porque a todos le gustan para pareja tambien porque a veces le puede llamar la atencion pero no para algo o si me hace que ellos andan igual que yo y Julio de que no somos pareja pero nos gustamos como que no nos declaramos el sol otro asi mero que ustedes dos nos declaran asi de todo no, no ya voy a conversar la verdad pero si ustedes como que se gustan sin compromiso como que se gustan pero no quieren decir nada algo asi mas que hoy en la nochecita con frio en el pitano en el pitano y esta piña que se que todo tiene la mente y a que Julio no quiere dormir con usted puede venirse a meter a una tienda por ahí el mas alto y el moreno el mas cholo este es un psicopata que en la ni ni veo nada ah cabal asi ah como es negro no me va a ver Julio veni Julio levanta la mano Julio ah cabal ese es mi novio jajajajaja es mi novio este jajajajaja jajajajaja si cabal es el mero pues si pues si no la quiera ya como compañera allí a dormir para que no vaya congelado para que no vaya congelado no 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 el se llama Julio es como el de la pelicula de 300 ay abel me llamo abel abel eduardo a ver que encuentro abel que encuentro a ver que encuentro a ver que encuentro abel de quien si abel que tal en la noche va a dormir solo dijiste para abel No 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 aquí hay otra compañera que color es tu tienda porque yo voy a llegar a ellos bueno más chiquita y ponga me playa todavía no y porque yo creo que ya no me voy a ver cuánto tiene la batería cuántos ya vamos a tratar de armar vamos a chambriar chambriar más aquí o chambriar más allá con quítatelo pues no pues a ver ahí chambriamos más ratito ay como van como van chicos aquí en la lucha no, eso me llega a plaga le faltan piezas le faltan? es normal siempre a nosotros nos toca a quien le falta es que te caen no encontraron una K no, una L tenemos acá no sé qué es K le faltan piezas la lámpara aquí ya la podemos conectar desde arriba ah sí es cierto las marinas ya las tiene el bicho Bessi por favor yo también le faltan ahí a la onda ya no se sabe vamos a ver como están ahí las instrucciones pero es que tendrían que estar todas nunca la hemos armado a nosotros y una vez nomás la armamos en la playa y se guardó toditos se supone ya pues sí viene a que van a estar no pero si la maleta estaba sellada o sea sellada que estaba cosita a veces las cosas se pierden si a veces uno no se da cuenta M, J, A, I, J es que van por letras pero no están todas no salen pero es que dale si sale oye yo quería armar aquel lado primero allá va una M porque aquí van aquí una K pero no están pero es que 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 mira pues aquí traen la letra ve esa es una R R al otro lado está ahí está esa es la letra mire aquí tiene una L ve pero los colores también cuentan supongo los colores también cuentan supuestamente digo yo los colores porque van a ir Misa hasta allá va a ir me trae mi el cargador está conectado el blanco cabezón hasta distinción y aquí donde traen los tubos donde traen la letra no porque es blanco los tubos no vienen con letra solo las cositas esas que ponen solo que usted va a ir viendo la medida si queda un lado no porque también van con letras pero yo no pero es que vienen ellos vienen amarrados mire pa si pero vienen poletas también son las C las A pero hay que buscar primero los atravesaños una vez encontremos los atravesaños estas boladas ya podemos armarlos aunque no quede bien bien tal vez nos levanten con el pesor de abajo con el pesor de abajo no creo que nos levanten es que hubieran sacado todo una sola persona otra vez no es chico lo han sacado 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 la nariz me abre esto que me va a sangrar con oliva órale no hay que ver y no hay que ver vamos a ir para el barranco no en estas tablas nos van a detener hasta que nos van a acostumbrarnos hay que poner unas piedras y hay un montón de piedras pues si hay que meter unas piedras adentro si metemos más los gorditos nosotros que más y todos nosotros gordos creo que no pasa por eso ya ven que tiene su ventaja tener unas libritas mira la gaysa la gaysa y no se agarra y no se agarra ahí vienen los suscriptores no es que dijo el muchacho que nos iba a venir a saludar no pues que venga ligero porque ya me va a acabar el video pero ahí con amor porque no sacan todo pues íbamos buscando uno por uno no sale cama y que también los colores que ahora tienen que ver no va a ser porque hay que ver unos aquí porque los tubos también veo que traen colores y letras no colores y traen colores traen mire pues estos son azules entonces también tienen que ir en las puntas azules este es amarillo entonces tendría que ir alguno que tenga puntas azules que es lo que dicen las instrucciones pues han leído bien no son instrucciones las cosas que andan no son instrucciones que raro pues estos tienen que traer instrucciones pues si va somos inteligentes pues tampoco vamos a exagerar somos inteligentes hay que dar los ánimos ustedes como son miren ahí está uno no no es eso somos inteligentes vamos hay que agarrar agua así no ha metido no no un bulto ya que me acordé del bulto donde lo vio no fue allá abajo no fue allá abajo del bulto hay que tender todo el el como se llama la tienda con el piso hacia abajo para que pueda con el techo hacia arriba para que pueda ver todo el techo paso dos este es el caballete te estoy diciendo de como 30 horas este es el de los días como igual que aquel hombre tiene que tener un despajero no ves que así va no ves que así va no ves que así va uy la otra ni idea este es el del medio no este el caballete le dije yo pues cámbialo pues papi vamos a dormir no tiene que acampar papi papi no vamos a congelar la normalidad anda congelada que paso no hay alguien con la boca no respirando porque no no hay los sueños anda así tiene que ordenar todas las piezas por dos vieja que le graba que yo estoy tomando ahí al baño por eso me friega los ojos bonitos por eso lo tiene usted no le va a molestar los ojos bonitos a la vez a la vez anda orinando a la enana que ella me dijo que iba a orinar mira si ya fue por eso que iba a venir acaba de venir enanita vení pa acá no le falta mucho es cierto ya jolás es que no se mira nada ya estos bichos no se miran ay enanita estoy aferrado aferrate a la vida a la vida ¿quién le dijiste así vos? es que aquí en medio no es que como él tenía así la luz en el teléfono y el teléfono resplandó lo molestaba le dice mira es que para que como enanita no le mira vos deja de estar defendiendo viste mira ay no ya no me lo puedo acabar ya porque venga a defenderlo ya este enano ay no enanita como van aquí como van acá estamos mal se destraban no pues no eso no tienes que meter aquí en este hoyito ¿el qué? esto ¿qué le voy a alumbrar aquí yo con esto? no no ya está grabado bien de 12 esa hermana ya está inteligente ya ve ya ve que es muy inteligente que nos consuela que nos congela quiere decir órale no es verdad pues viaja quiere grabar un ratito inteligente ¿y para qué no grabar usted pues? ¿cómo sabe? ¡nidioso! oye nada decirle algo copyright sí copyright ¿qué le va a decir? ¿me lo oíste? más viejo copyright dice mira viejo ¿por qué no grabar usted pues? dile viejo ¿por qué no grabar usted pues? no viejo no lo dije no viejo eso no ahora no lo aprendí dije que calor anda mira mira oye esa cosa porque es meneía sola ¿el qué? ¿el qué? ah la deja mira a ver es suerte hola papi ahí está su color estaba sí mira ¿armante gringo? tampoco armante miraba ayer ni la hueva se ve no tiene la hueva si se mira ya me van a chocar supongo por ley a vos le digo ya la hueva y a mujer y cuál es diferente a mí vos me decís pues aquí no llaman el codo si no llaman el codo si hay mujeres y todas mujeres ah pues chicos llaman un codo aquí ahí está ya vamos ya vamos bien bicho ya vamos ya casi ya casi hermano si se puede si se puede si se puede si se puede ya está levantada vamos chuga vamos chuga a mí no ya no está en el suelo ya solo este está dale pues un codo un codo un plato almillo vealo pues vealo como va bueno ese no es el único pues es que tengo que buscarle de papequil la estoy rumbrando no sé del otro lado tal vez no del otro y este no tiene hierro no del otro mi amor aquí está el codo ahí está aquí metemos la varilla para abajo aquí metemos la varilla para abajo aquí en el hoyo metelo y cómo lo voy a meterte bro ancho ay hermano vos no te acuerdas que ibas a hacer algo te faltan las de abajo vaya falta pues perdijo mi hermano ¿de qué lado del canto de la pelinguineada o qué? cállate qué hermosa melodía que hermosa melodía sí hermano qué consuelo me está dando esto ven que ha sido inteligencia no va a ser nada hermano va a quedar eso es que tenemos un hombre guapo hoy meten un montón de piedras adentro para que no lo lleven cuando la suelten todo también va a ser de foto camarógrafo al ciego vamos a ver el mismo es es que allí falta uno de esos mira Julio, ese allí está acabado Julio, pero allí sí falta este ya no hay más, ya no hay otro ese es único aquí la sujeta es el último es el último es el último pero está en realidad como que alguno falta dale, así queda se siente grande dale, ponelo dale, ponérselo no, así no, tiene que ver viendo para abajo para poner este no, tiene que hacer del otro Coco Coco, ¿cómo vamos a poner este cruzado para allá? ¿qué es una entrada? no, no, la revela puesto no, no, eso lo tenemos muy la revela que está yo muy species pero ahora tenemos de todo tenemos de todo nosotros... nosotros tenemos de todo no, nosotros tenemos de todo bien así 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 ustedes bien miren tiene buena curva dale y la que va a ir abajo esta mejor me metí primero metela en el mas dificil venga vamos a tirar este ya va a quebrar ah que no me pido bien espere esta es que alguna de esas piezas esta mal esta mal ve si esta mal espérame esta mal esta mal esta mal ah mira hay otro campamento y va a pasar por ahí es que eso sobra no porque temprano tiene que ser una curva y no de esas cosas ahi por vieja no les alumbra aqui el video va pero esta alumbrando que te fijas que en la imagen tiene como que si va una una en esta travesaña tambien una recta ajá que va una aqui como que tipo casita y aqui por casualidad no va una en medio el pop anda unas que son asi como dos nada son como cuatro curvas que hay que cosa? son cuatro curvas ah si el pop anda papi ya no dice ya no las anda ya las dio ya las dio ya ah para el pollo ya estuvo ya estuve no no esto no tiene nada en esto tiene que ir ajá en esta pero esto no es solo esta esquina se supone es que ya para acá ven que esta mal las que estan en las esquinas son las del centro vaya 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 ya esta el detalle las que estan en las esquinas no van ahi por eso es que no quedan no he puesto al revés pero llevate la pieza correcta y la ponete un solo la de la mona una de esas es la que va aqui la mona si ya vino Lisa el volado Julio anda a vete la esa un cabezón le dije si ese gracias que alguien ha viajado ahí perdido y aqui todo pierde ah no 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 pero el otro es medio perdido y siento que no tengo otro no habian aqui la del centro esta correcto ay que paso ah mi hermano y aqui me van a tener si piensalo ya me dolió el trazo que frio siento mas que yo me olvido si suerte y no me puse un pantalon por gracioso este fuerte este este fuerte yo se que usted puede mira bien puede mami mejor dele a usted no que yo se tenia de vez no si viejo dele usted puede si yo no rapido quante fuiste? aqui abajo dale rapido y ya pues con todos y un solo 20 van ya por eso pero como no termina no sé si preguntarle a camarón ya puedo tu otro ya que 20 y no sé si hay más batería no sé bueno vamos a ver bajar cortarlo y nos echamos